¿Sabes qué hacía en la casa de tus hijas? Estaba cuidando, protegiendo a tus hijas. No estabas cuidando, protegiendo a tus hijas. ¿Y qué haces acá con esta pelotuda pelionera que viene? Salís de mi casa. Te vas de acá. Te vas de acá. Fuera de acá. ¿Sabes a qué vino Nica? Te vas de acá. ¿Sabes a qué vino Nica? Mira, vos sos una falsa. Vos sos una falsa igual que Nica. Habla. 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 Si hay una cosa que se ha venido, que es donde dar los escándalos, soy en casa ajena. No, eh. Te dije que no era buena idea venir a su casa. No, espérame. Yo la traje. ¿Quién te crees que sos vos que me dejas hablar? No. ¿Sabes por qué no voy a hablar? Porque ¿quién te crees que sos vos para venir a pegar gritos de que vas a pegar a la gente?